Hola, ¿te cuento un cuento? Una muchacha de uno de los talleres de la Ribera tan pobre que no podía comprar aceite para la lámpara. Por eso las otras muchachas decidieron expulsarla. Cuando la infeliz se iba dijo a las demás, ¿por qué no tengo posibilidad de pagar la luz? Siempre llegaba la primera Ibarria y arreglaba los asientos. Su luz ilumina de pared a pared. ¿Por qué no quieren que yo la comparta? A ustedes no les perjudica prestarme su luz. En cambio, yo aquí soy útil. ¿Por qué me arrojan de aquí? Dándose cuenta de la verdad que había en esas palabras, le permitieron quedarse. ¡Seamos muy felices siempre! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!